47 familias que integran el Comité Amanecer con Esperanza esperan que el Departamento de Obras de la Municipalidad de Coyhaique agilice la entrega de los permisos de recepción para así poder ocupar sus casas, las que están listas y conectadas a todos los servicios básicos. Esta mañana llegaron hasta el municipio para solicitar afirmación sobre la demora de los trámites y la presidenta del Comité, Nicole Medina, indicó que están cansadas de la burocracia y la falta de sensibilidad de las autoridades para con las 47 familias. Hay una observación que no corresponde al proyecto que se le dio a entender en la respuesta anterior de las observaciones que se le hizo a la DOM la semana pasada y nos volvieron a observar. La cuestión es que esta observación está siendo zanjada en Serviu para poder ingresarla a la DOM sin certeza de que ellos hoy tomen el papel y digan ya si es verdad, verificamos que esta observación no corresponde y damos el papel. Lo que nosotros queremos es que nos entreguen esa recepción final de la DOM hoy, porque ya llevamos casi dos semanas durmiendo a los pies del cerro esperando que la DOM por fin dé la recepción final de estos proyectos. Anteriormente ya habíamos tenido problemas con dirección de obras municipales porque también nos palanquearon de la misma manera que ahora. Yo no sé si hay parte de ineficiencia de parte de la DOM o simplemente ganas de molestar a la gente que quiere recibir su casa. No sé si es mala intención o falta de eficiencia nomás de los profesionales de la DOM. ¿Solo falta el permiso municipal? ¿Todo lo demás está hecho ya? Está hecho. Todas las observaciones que fueron encontradas en el proyecto, que no fueron estructurales, están levantadas por la constructora y ya habían ingresado acá, se suponía el día viernes, donde ellos habían verificado que ninguna de estas observaciones afectaba la entrega de las viviendas. El día lunes nos dieron a entender que nos faltaba, después del viernes, haber observado y haber dicho que estaba todo ok. El día lunes nos dicen que nos faltan dos certificados. El día martes nos dicen que nos faltan otros certificados de obras hidráulicas. Y hoy día miércoles que tenemos que esperar que ellos respondan a lo que nos van a traer desde Servio. O sea, y que si hoy día nos quedamos y van a decir no, mañana van a necesitar otro certificado más. No sé, nosotros estamos esperando que nos dejen de palanquear nomás y que nos entreguen rápido la DOM. ¿Es viable que eso sea hoy día o no hay ninguna posibilidad que sea hoy día? Yo creo que sí es viable que sea hoy día, porque lamentablemente la observación que ellos observaron, valga la redundancia, no corresponde. No corresponde, o sea, ellos no tendrían que ir a fijarse si el canal está o no dentro de las 47. Porque se le dio especificaciones donde mostraban que el canal correspondía, incluso afectaba más a las 91 viviendas donde ya están habitándose, a nuestros proyectos que son tres. No nos afectaría en ningún caso la quebrada. Hasta el cierre de esta edición, la entrega de las casas seguía supeditada a trámites. Y más trámites, colmando la paciencia de estas familias que no entienden cómo se les trata con tanta insensibilidad social.